En mi corta estadía aquí en Ecuador, es muy grato para mí volverme a encontrar con una compañera que compartimos grandes retos en el pasado por la defensa de los ecuatorianos del exterior, Dora Aguirre. Me encanta saludarle y también agradezco a mi defensor del pueblo que me da la oportunidad en esta vez de participar. Muchísimas gracias. Bueno, como lo dice la Constitución, realmente nosotros cumplimos con esa tarea ardua a diario, sin horario, en realidad porque el deseo de servir a los ecuatorianos y compatriotas en el exterior es inmenso y grande. Y lo hacemos en diferentes temas y en diferentes materias. Receptamos toda clase de quejas, iba a decir comprens, toda clase de quejas, sin importar realmente si son de nuestra competencia o no, luego los analizamos. Y los que no son de nuestra competencia los guiamos a las organizaciones que son y que corresponden para ello. también les ayudamos con listas de abogados por instituciones de refugio, sociedad civil que tienen también muchas ONGs con derecho en el derecho humano, en la defensa laboral, inquilinato, en cualquier materia que corresponda. Nosotros hemos atendido sobre todo en la mayor parte de los casos que atendemos, un 85% es un tema migratorio. Como ustedes saben, la migración y en materia de migración es una materia muy difícil, porque hay mucha ley, requisitos y especificaciones sobre todo en cosas que se cambian seguidamente. Pero el caso se da y nosotros estamos siempre atentos. Visitamos en forma articulada con el consulado, los centros de detención, con el fin de asegurarnos que nuestros detenidos al pasar la frontera de forma irregular sean tratados debidamente y se cumplan con todas las necesidades que ellos tienen, tanto en salud como en la estadía que presentan ahí, porque muchos de ellos inclusive están enfermos y nos aseguramos que les atiendan debidamente y sobre todo que tengan la comunicación con la familia. Inmediatamente buscamos a las personas desaparecidas, les destruimos a sus familiares que en primera instancia les envíen un dinero, les destruimos cómo les deben mandar el dinero para que ellos puedan llamar y estén conectados con sus familiares. Eso en forma inmediata lo hacemos para que tengan el contacto y a nosotros también. O bien no pueden llamar durante todo el tiempo, no importa la hora. Tenemos varios casos que hemos ayudado sobre todo en la reunificación familiar. Como ustedes saben, el actual tema de hoy día es sobre todo el paso de los niños que pasan por la frontera y que pasan a veces solos y ahora con la nueva ley, la ley William Wilforses, es una verdadera preocupación porque ya no es como se trataba este tema en el pasado, donde los niños iban directamente a refugios y eran prácticamente buscados en forma inmediata para la reunificación familiar. Ahora hay una nueva ley y eso nos preocupa muchísimo. Tenemos casos de señoras, de mujeres que han pasado la frontera con patriotas que se encontraban embarazadas y inclusive han dado a luz en la frontera. Les hemos ayudado muchísimo para que vayan a un albergue, para que después luego sean atendidas debidamente ella y los niños. En que tratamos casos de violencia doméstica, ayudamos en el tema jurídico, también con señoras en albergues, siempre guiándoles, orientándoles qué es lo que deben hacer, sobre todo vía telefónica, vía internet, en todos aspectos, personal, cómo se presente la situación. Puedo decirles también que no solamente lo que es de nuestra competencia lo hacemos, también les guiamos muchísimo en temas civiles, laborales y discriminación por supuesto. Entrevenimos constantemente con estos temas ayudándoles y sobre todo la orientación que estamos. En los centros de detención, como ustedes saben, Texas tiene los centros de detención más grandes en Estados Unidos, como también las cortes de inmigración están ahí, la mayoría de las cortes de inmigración. Sin embargo, atendemos todo lo que sea de Nueva York, Chicago, todas las llamadas son atendidas y previamente orientadas. Me da muchísimo gusto, quisiéramos realmente atender más, quisiéramos procurar que todos sepan de nuestra diligencia y que podamos realmente favorecerles en todos los aspectos que nos sean posibles. Agradezco a todos los compatriotas que han estado presentes esta noche y que han venido para escucharnos y compartir esta participación. Gracias. Muchísimas gracias a Amanda Merri, delegada de la Defensoría del Pueblo para Estados Unidos y Canadá. A continuación, siendo el momento y siendo este un espacio que promueve la deliberación informada, queremos invitar a las y los compañeros que se encuentran en las respectivas ciudades con el apoyo de quienes nos van a ayudar con el micrófono. Por favor, que refieran sus inquietudes, sus aportes, sus comentarios. No sé si empezamos con Nueva York, ¿puede ser? Sí, el compañero Marco Laura nos va a colaborar en Nueva York, me parece. Compañeros, ¿quién desea intervenir? Pedimos por favor que sean concretos. Los compañeros aquí presentes en la ciudad de Nueva York van a formular las preguntas y queremos que sean concretos y cortos en sus preguntas, por favor. Tenemos al doctor Jorge López con su pregunta. Buenas noches, queridos compañeros que están viendo en Quito, en Toronto y en Chicago. Una pregunta y dos comentarios nada más. La primera pregunta es si la Defensoría tiene un presupuesto. ¿Qué es lo que se llama? Señor Consum, si fuera tan gentil, un minuto hasta que se arregle o se resuelva el problema del audio. Neltsi nos ayuda. ¿No se escucha acá? Aló, sí, 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 ¿me escucha? Aló, sí, 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 ¿me escucha? Ah, lejos, muy lejos. Ahora sí, pero un poco lejos. No sé si me escuchan ahora. No sé si me escuchan ahora. Lejos, muy bajo, se escucha muy bajo en el... Compañero Laura, no se acerquen mucho, que se les escucha. ¿No sé si ahora me escuchan muy bien? ¿Me escuchan ahora? Hasta eso probemos el sonido en Chicago. Lo mejor es el primero de Chicago, hasta que el primero de Nueva York. ¿Me escuchan ahora? Si no, podríamos empezar con Chicago, acompañar las preguntas. A lo mejor el Chicago hace el audio mejor y después comenzamos con la vida. ¿El micrófono de ahí de la computadora? Hay que ver. ¿El micrófono de la computadora? ¿Puede para el USB? ¿Sí? ¿Sí? ¿Escúchame? ¿Sí? 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 ¿Adelante en Chicago, escuchamos? ¿Sí? ¿Estamos hablando de Chicago? ¿Sí? ¿Sí? ¿Escuchamos? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Mi nombre es Nelson, el señor Ramayendo, Marazón de Unicato. Tengo, tengo que presentar unas cuestiones mal, un mal. Primero que, primero que, de acuerdo a lo que sería, y de la libre. Estamos, 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 estamos. Y yo creo que debemos ser la gran, y gran, y gran, y casi no tiene en la normativa. Hay una normativa. La netura, la netura. La netura, la netura, la netura. de policía urbana, pero someramente no hay una política política, no hay un espíritu sino que debe darse un poco de más, que debe darse de fantasía, o actas históricas críticas, o patriota, que es un problema económico y la identidad de hoy.